Nadie comprende lo que sufro yo, tanto que ya no puedo sollozar. Solo sufriendo de ansiedad estoy, todos me dejan y se van. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez me he dejado de adorar. El mar, espejo de mi corazón, las veces que me han visto llorar la perecidia de tu amor. Me he buscado por donde quiera que voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. Nena, espejo de mi corazón, las veces que me han visto llorar la perecidia de tu amor. Te he buscado por donde quiera que voy y no te puedo hallar. ¿Para qué quiero tus besos si tus labios no me quieren ya besar? Y tú, quién sabe por dónde andarás, quién sabe qué aventura tendrás, qué lejos estás de mí. De mí, de mí, de mí. De mí, de mí, de mí, de mí. Te he busco a la perecidia de tu amor. Gracias.